Porque si hay mucho tiempo, yo te borré de mi mente Y yo me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo puesta en alguien Que no merece perder, al saber de mi mar, tal como lo soñé Me cuida, me cuida, me besa, me beso, compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacía Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Dile a tu nuevo querer, pero hay nada que temer Porque hace ya mucho tiempo, te he borrado de mi mente Y yo me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo puesta en alguien Que no merece perder, al saber de mi mar, tal como lo soñé Me cuida, me cuida, me besa, me beso, compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacía Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Y yo me cuida, me cuida, me cuida, me cuida, me cuida